Vamos a contarles una historia que es bastante complicada y también preocupante. Un expresidiario se acercó a nuestra reportera Dayana Cieza, pidió contarle una historia, una historia muy grave. Dice que a él lo contrataron para eliminar a un alto funcionario del gobierno regional de ICA. Luego, por supuesto, los que él dice que lo contrataron dicen que no y resulta que al final hay otras personas a las que querían eliminar, lo cual es una historia verdaderamente de terror, porque que los líos políticos hayan llegado a que la gente quiera matar a la otra para acceder a un puesto es verdaderamente aterrador. Veamos el reportaje. Desde algún lugar del país, con mucha desconfianza y gran temor, llega a nuestro encuentro un hombre que dice tener valiosa información. Su nombre es Víctor Mere Huamanín, un expresidiario conocido en su entorno como el chino o el gato Mere. Hoy, este hombre que purgó una condena de 14 años por delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas, ha decidido revelar detalles de una alucinante historia de poder y sicariato en ICA, que ha terminado involucrando nada menos que al propio gobernador regional y a la vicegobernadora, y que ha puesto en la mira de un asesino a sueldo a un alto funcionario del mismo gobierno regional de ICA. ¿Quién es el que te paga para matar a alguien? El doctor César Valdivia Rosales, él es el que me ve, me da el dinero para acabar con el señor Carlos Salarra. César Valdivia Rosales, a quien señala Víctor Mere de haberlo contratado para un ajuste de cuentas, es un médico iqueño. Ocupó casi por un mes el cargo de director regional de salud de ICA, pero a fines de enero fue retirado del cargo, según contó el mismo gobernador Jorge Hurtado, porque la Contraloría observó su designación al no cumplir con los requisitos para ser nombrado en el puesto. Valdivia lo niega, pese a que la Procuraduría del gobierno regional de ICA en mayo último presentó una denuncia en su contra por falsificación de documentos. Se habían dado cuenta de su falsificación de documentos. Entonces, él ahí ordena y me llama, me pide un gran favor. Por favor, este puesto no lo puedo perder, porque si lo pierdes tú, si lo pierdo yo, lo pierdes tú. Entonces, tienes que hacer algo. ¿Qué le digo? Tienen que sacarlo a Cegarra, a Carlos Cegarra. Él quería que atenten contra su vida de Carlos Cegarra. ¿Te lo pidió así propiamente? Él me lo pidió propiamente. ¿Qué te dijo exactamente? Exactamente me dijo que él lo tenían que sacar sí o sí hasta el día martes. Pero sacarlo, ¿qué implicaba? ¿Te dijo hay que matarlo? Que lo asesinen. ¿Puntualmente te dijo hay que matarlo? Hay que matarlo. Y yo tengo los audios. No hubiera hecho su chamba cerrada. Pero está bien, el muchacho quedó para domingo. Tú y yo estamos conversando ahorita y él ahorita está votado en el aire. Saludándolo al nuevo director regional de salud. Saludando. Tú y yo estamos conversando y él está votado ahí. Mira doctor, yo le voy a decir una cosa. Usted, escúchame, si usted quiere que nosotros lo perjudiquemos a usted, después usted no nos meta a nosotros. Si nosotros estamos haciendo unas cosas bien, para cuidarlo a usted. ¿Por qué? Porque ellos van a sospechar, no, el doctor Valdivia lo mandó. El doctor Valdivia lo mandó. Escúchame, doctor, yo le voy a decir las cosas como son. El señor Víctor Mere, específicamente, ¿qué relación tenía con usted? Era el encargado del tema de seguridad de la campaña. ¿Y por qué usted lo llamaba por teléfono? ¿Por qué hay llamadas entre ustedes? ¿Por qué hay coordinaciones entre ustedes? Las únicas coordinaciones que ha habido entre él y yo son de un familiar de él para que venga a hacerse ver a la clínica. ¿Esos audios son falsos? Todos son editados. Yo no sé si este señor ha utilizado voz mía para poder editar conversaciones. No lo sé. Nosotros lo que estamos haciendo es su relaje, donde va, donde se queda. O sea, nosotros lo vamos a hacer, su chamba, el día sábado, como hemos quedado con el cojo Roberto, el día sábado, cuando él está huasqueando por las germas ahí, ¿por qué? Para que sea un ajuste de atraso. Entonces va a ser un problema de calzón, de viejo. Si tú lo vas a matar de lunes a viernes en tema de chamba, es un tema político, pe. Tú tienes que entender eso, viejo, uno te cuida, pero usted piensa que uno taca la gana-gana y todo. Si quiere, te regresamos tu plata. Chamba, escúchame, quiero que tú me entiendas algo, quiero que tú me entiendas algo, quiero que me entiendas. El objetivo acá no ir a que se vaya de viaje. El objetivo es que no, a mí no me perjudique. Todos los audios son editados, señorita. No existe una matriz de eso. No es su voz, en todo caso. Si es mi voz, si es mi voz, porque yo no he ni siquiera tenido la particularidad de escuchar el audio propiamente. Si es mi voz, es una voz editada. Editada. Nunca se produjo esa conversación. Nunca se produjo ninguna conversación. De ese tipo, no, señorita. Entonces, pe viejo, entonces ponte a pensar. Nosotros, al momento que él sale, pon, le hacemos su chamba, nos agarramos a balazo, pa, 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 se muere. Ese es ajuste de cuenta, si tú le pongas un cartel, nadie te lo va a creer, pe viejo. De arranque va a decir, aquí lo balaron a Valdivia. Valdivia ha matado a su gente, pa' que lo hagan. Y peor te vas a complicar, pe. Lo que el tío que me ha propuesto es esto. Que yo resuelva ese tema que tengo de comandoría. Y una vez que resuelva eso, me regreso a mi puesto. Pero yo también tengo que jugar mis cosas, pe. Y yo le digo, ya mira, sabes, hay un patita que lo va a sacar. Le miento, ¿no? Que lo va a sacar con Marrano y quiere 25 mil soles. Y él me da los 25 mil soles. Me hace ir a la casa de su familiar, donde me entregan la suma de 15 mil soles. En el kinder me entregan la suma de 6 mil soles y 4 mil soles en transferencia. Es decir, el señor Valdivia te pagó 25 mil soles para acabar con la vida de Carlos Alberto Segarra Sánchez. Carlos Segarra, a quien el chino Mere presuntamente tenía que matar, es el actual asesor del gobierno regional. Un personaje también clave en esta historia. ¿Cómo vive usted ahora? ¿Tiene todavía algo de temor? Definitivamente, ¿no? En cada lugar o cada viaje que hacemos para las provincias, para los distritos, mirando el retrovisor, mirando el entorno, mirando las personas que están alrededor. Cuando suena un cohete, parece que fuese una bala, ¿no? Y lógicamente, por más fuerza que uno pueda tener, mental, emocional, uno también se ha afectado en que en cualquier momento me metan un balazo, ¿no? Y estaba planificado. No por una persona, por varias personas. Desconfianza y miedo se respira por estos días en los rincones de la sede del gobierno regional de Ica. La gestión del tío Rocky, como llaman al gobernador Jorge Hurtado, se ha visto envuelta por denuncias de asesinatos, sicariato y muerte. En solo meses, todo cambió entre las dos más altas autoridades de Ica. La relación entre el gobernador y la vicegobernadora, Luz Canal Estrillo, está totalmente resquebrajada. A mí me da mucha pena esos enfrentamientos porque nosotros le abrimos las puertas a la señorita de mi casa, de mi hogar, donde hemos compartido el partido con ella y no sé realmente qué ha pasado, ¿no? Ahora estamos en estas disputas, ella habla que yo quiero, yo he contratado a alguien, quiero contratar a impatentar contra su vida, lo cual yo rechazo categóricamente, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿no? ¿Usted se reafirma en la acusación que ha hecho contra el gobernador de intento de homicidio? Hay muchas situaciones que dan a entender eso y lo hice público justamente para que la fiscalía lo investigue. Por eso se reafirma entonces en esta acusación. Muy lejos quedaron los tiempos de miradas y sonrisas cómplices entre ellos. Eran los meses de campaña y Hurtado y Canales, integrantes de la plancha del movimiento Uno por Ica. Caminaban alineados, recorrían calles y locales, visitaban poblados con un solo objetivo, buscar el voto del pueblo iqueño. Juntos arrasaron a los resultados electorales en primera vuelta. Eran tiempos en donde nadie presagiaba que en solo meses terminarían enfrentados en medio de graves acusaciones de sicariato y muerte. De verdad que yo no lo entiendo, no lo entiendo. Mire, nosotros a los dos meses de gestión nos hacen una denuncia por ordenación criminal. Cuando teníamos dos meses de trabajo, cuando no habíamos hecho ninguna compra, licitado ninguna obra. ¿Qué organización, qué cosa nos estamos metiendo? Y nos hacen una denuncia que ya poco a poco se va a ir cayendo y eso va a terminar archivándose porque no hay ni pies ni cabeza. Eso va a ser así. Aquí de fondo hay una pretensión de invisibilizarme políticamente y al no lograrlo con documentos y desde un tema legal, lo han querido hacer desde un tema bajo, que es delincuencial, queriendo pretender de que yo quisiera complotar organización criminal y etcétera, cuando no existe nada de eso. La vicegobernadora Luz Canales insiste en que quieren atentar contra su vida. Sin embargo, Víctor Mere Guamaní la señala como la responsable del presunto complot en contra del gobernador Jorge Hurtado y su más cercano entorno. ¿Y en qué momento entra Luz Canales en toda esta historia? Cuando Valdivia conversa con ella. Valdivia conversa con ella. Yo tengo todas las conversaciones grabadas en mi celular cuando yo converso con Valdivia y me cuenta todo lo que está haciendo con la vicegobernadora, que él está invirtiendo todo, para que ella sí o sí lo banqueen a Roque Hurtado y ella asuma el cargo. ¿Y tú hablas con ella directamente? ¿Luz Canales te contacta? Claro, Luz Canales me contacta a mí. Pero primero me contacta él por César Valdivia. ¿Me entiendes? Él me contacta por César Valdivia. Después conversamos nosotros, César Valdivia y Luz Canales, los tres conversamos. Además, el chino Mere acusa a Canales de ser cómplice de César Valdivia para perjudicar al asesor del gobierno regional y fabricar un audio en el que supuestamente Segarra coordina con el chino Mere para ordenar su muerte. Acá tenemos que hacer una cosa práctica, no matamos. La de Chincha, compadre, la vicepresidenta, me dijiste Gato, Chincha, la tía, tenemos que bajarla ya. Si hubiésemos matado a esa tía de Chincha, compadre, se cambiaban las cosas. Hubiésemos matado a Gato, cambiaban las cosas. ¿Tienen que avanzar sobre esa línea? Sí, Carlos, yo te entiendo. Yo solamente que escuto, ¿no? Eso lo grabó todo con César Valdivia, lo grabamos. ¿Y dónde lo grabaron? César Valdivia me llamó y me dijo, dime esto, y él grabó esa conversación, lo editó y me lo mandó a mi WhatsApp. Por lo cual me dijo, mándalo a Gastón Medina, que Gastón lo va a sacar y llamas a Gastón y le vas a decir que es tu voz. Y vas a salir en directo, por favor. Bájale todo el audio para que no se mete el audio. El periodista local, Gastón Medina, lanzó en su programa en ICA el supuesto audio fabricado y minutos después recibió la llamada de Mere para confirmar la autenticidad de su voz y del diálogo. ¿Por qué participaste de esto que sabías que no era verdad? Lo estaba apoyando porque, por la incomodidad, ¿no? Porque ya no le quise regresar el dinero porque, en verdad, yo también quise recuperar mi plata. Lo quise apoyar, pero como yo me di cuenta que eso ya me iba a perjudicar a mi persona, es entonces donde yo grabé todo y todas esas conversaciones lo bajé en un UCB. Yo he hecho dos peritajes con profesionales de Chincha y de Lima, donde en conclusión dicen que esos audios, o ese audio es editado. Son voces en dos ambientes diferentes que la han unido, con el único afán de querer manchar mi honra, mi honor. ¿Por qué tendrían esta intención de involucrarlo en una situación, incluso en la que se habla de asesinato? Apoderarse del gobierno regional. Víctor Mere asegura haber grabado innumerables conversaciones con César Valdivia, material que nos fue proporcionado y también ha sido entregado a la Fiscalía. Pero hay un episodio más en esta confusa historia. En este audio, Mere coordina con Luz Canales un encuentro en el centro de Lima. Aló, señorita Luz, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien acá. ¿Cómo te encuentras? Yo estoy acá en Lima ya, acá voy a llegar. Ya, este, te parece a las tres de la tarde. ¿A las tres de la tarde? ¿Ya, dónde? Por el centro de Lima. Por el centro de Lima. Mismo centro. ¿Ya, señorita? Yo, 20 minutos antes, media hora, yo te mando el lugar. Ya, un favorcito, como quedamos, pues que no pase nada, por favor, estoy confiando en usted, ¿sí? No, 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 igual a ti, por favor. El encuentro finalmente se produce y quedó registrado también en imágenes. Si usted sabía de su potencial asesino, que al sicario que habían pagado para matarla, la llama, ¿por qué acude? Cuando este señor se me acerca, yo sí tenía interés para saber quién estaba detrás, quiénes eran las personas y si esto venía del mismo gobernador. La vicegobernadora y el exdirector de salud de la región insisten en que el chino Mere cambió su versión por dinero. El expresidiario asegura que lo hizo para no meterse en problemas y que probará todo lo que dice ante las autoridades que ya investigan esta historia de poder y crimen, nada menos que al más alto nivel del gobierno regional de Ica. Los gobiernos regionales, como lo hemos dicho en otras partes de este programa, son los encargados de los establecimientos de salud de primer nivel. Esos que en más del 90% de los casos están en condiciones inadecuadas. Y mientras tanto, estas son las luchas de poder que se dan al más alto nivel de un gobierno regional. ¿Qué esperanza nos da esto?